Ya está, no nos sale más como... ¡Ah! No, no nos sale más. No, un montón. Y ahora es como que ha tomado recaudos, se quede el palacio con la hora... No sé, ha tomado medidas después que se difundió el romance con Sol. Raro, ¿no? No sé nada. No sabe nada. Nada. ¿Está con algún jugador de foto o algo o no? No. No. Con el del delivery, dijo. Vamos a ver. Señores, Sol, ¿le gusta Facundo Moyano? Pero aquí está el delivery. Un minuto, ¿qué? Me parece muy lindo, pero la conozco... ¿Le parece lindo eso? La conozco a Eva Vergele, me parece que están de novios ellos actualmente. Perdón, Floppy Tesoro se lo quiere presentar a... Yo creo que están saliendo, no quiero meter la pata, le voy a preguntar a Eva. ¡Wow! Pero usted le va a presentar a un chico que sale con Eva Vergele, a Jimena, que lo que quiere es un flaco que no esté comprometido. Eh, no, no, no. Yo tengo entendido que no. Estuvo en casa hace poco y estaba solo. Bueno. Por ahí esa noche fue solo. Es medio, es medio, es medio pispireto Facundo, ¿no? No, bueno, me va a matar, me va a matar, pero yo sé que... Que no está con Eva Vergele. Que le parece muy linda, que es una bomba, mi compañera Jimena Varón. Ah, ya hablaron de Jimena puntualmente. Igual me parece que Floppy ya llegó tarde, ya se conocen Jimena y Facundo. ¿Ya salieron? Se cruzaron en un boliche, estuvieron charlando. Bueno, pero eso no me corresponde contarlo a mí. La lengua de Jimena es tremenda. Sí, claro. Tremendo, bueno. Señores, Floppy Tesoro, Conrado Morales.